Luego de que un juez ordenara la dirección de movilidad del estado que se le realizarán el pase de revista a las unidades de la denunciante línea express del servicio público urbano de transporte se le cuestionó al respecto al secretario general de gobierno Florentino Ruiz Berlía sobre este tema quien dijo que se cató la orden judicial y el resultado fue que no todas las unidades están listas para operar en una primera instancia Bueno nosotros estamos siguiendo todo lo que la sala nos ha pedido que que se haga a través de la coordinación de movilidad se han estado revisando todos los documentos que ha presentado la empresa y pues estamos en ese proceso de la toma de decisiones en base a los documentos hay algunos documentos que todavía no están completos entonces conforme se vayan completando se le informará tanto a la sala como a la empresa ¿Cómo les fue en la revista que les hicieron las unidades? ¿En qué estado están? Bueno los detalles de eso obviamente los tendrá Ricardo Serrano que es el titular entiendo que en general no todas están listas en este momento para operar tienen algunas áreas de oportunidad mismas que ya se le informaron a los dueños y que entiendo que están en el proceso de resarcirlas El titular de la CGOB indicó además que acatarán cualquier decisión que determine la Corte pues es muy respetuoso de las resoluciones y siempre han sido defensores de la legalidad esto aún y que por el momento se tiene la plantilla de camiones urbanos completa por lo que si Línea Express tuviera el fallo a su favor tendría que hacerse una reestructura Bueno la concesión está establecida como ya se definió con 415 autobuses más los de reserva sin embargo bueno se tienen que respetar los derechos de todos los que así lo quieran y así se resuelva por las autoridades del Poder Judicial todavía no está resuelto de fondo el asunto y esta última decisión pues será en base a lo que precisamente se resuelva de fondo y se informará en su momento Con imágenes de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez